Oh my God, lo siento, siguen a ver. Buenas noches, pechochas y pechochos. Quería grabarles, bueno, primero familia, pechochas y pechochos. Y quería grabarles aquí donde yo estoy, que gracias a Dios se mira limpio. Miren, sí hay humo, pero gracias a Dios no como estaba en la mañana, ni mucho menos ayer o antier. Ahorita ya es la medianoche donde yo vivo. Obviamente, discúlpenme la voz, porque sí estoy tomando, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y estoy con mis chelitas. Y muy happy, porque gracias a Dios, pues hasta ahorita estoy en mi casita. Miren, miren, como pueden observar, observar todo eso que se ve medio raro, así como borroso, es porque es humo de todo lo que se ha quemado. Y qué vergüenza. Bueno, ahorita van pasando alguien en un carro y no quiero enfocarme. No sé ni quién sea, tal vez vecinos o yo no sé ni quién sea, pero voy a grabar un poquito. Bueno, creo que es la vecina de atrás. Pero, bueno, pechoches, como les iba diciendo, estoy grabando. Oh, my God, creo que no tengo mucha luz. Voy a ver si... Ah, no, creo que no, pechoches. No les puedo grabar este... No hay mucha luz en mi celular, pero ya es medianoche. Y, pues, como pueden ver, miren, todo se mira muy tranquilo. Yo no sé, anda como una lucecita por ahí extraña. Oh, my God, me da miedo. Es que hace unos meses falleció, pues, el señor de aquí de enfrente. Y, pues, otras personas compraron esta trela, pero, cará, que salgo a grabar a medianoche, es como que miro algo raro aquí enfrente. Y sí, me dan nervios, pero no me da miedo tampoco, ¿eh? Porque duraron muchos años y como nosotros tenemos muchos años, yo tengo muchos años aquí en mi trela y los conocí mucho tiempo. No me dan miedo, simplemente siento como, no sé, algo raro. Pero en paz descansé. Bueno, quería grabarles, este, ¿para qué les voy a hacer? Sí, pues, digo, sí estoy tomada, porque les doy gracias a Dios que estamos hasta ahorita bien. Y, pues, es bien el cuerpo, lo sabe, y por más miedo que pasamos, estoy tomando y contenta. Pero, miren, quería más que nada describirles la forma de lo que ha pasado todo esto que se ha estado quemando, ¿verdad? Mira, miren, yo vivo en medio de todo lo que ha estado pasando. Ahorita pueden mirar. Gracias a Dios se mira todo normal en el cielo. Esta es la primera calle entrada de la casa, del Highway 99E. Entonces, vamos a darnos la vuelta, está en la calle, lo sé, la principal igual de la casa. También se mira tranquilo, el cielo igual. No sé qué cosas se miran tan raras, pero bueno, vamos a ignorar eso. Se mira escarri, pero gracias a Dios, aquí todas las personas nos conocemos. Yo tengo muchos años aquí, ya casi 19, casi 20 años tengo aquí. Gracias a Dios, no hay gente mala hasta ahorita. No conozco los que realmente han venido más reciente, pero estamos hablando ahorita por lo que ha pasado de la quemazón. Y miren, voy a decirles cómo está todo esto. Mira, esta es mi casita, ¿eh? Es mi casita. Yo no sé, creo que se me bajó la luz, por eso no pueden ver bien, pero está oscuro. Pero den cuenta que yo estoy aquí en medio, aquí. ¿Para qué lado? Está Javer, Clácamas. Entonces, para este lado de atrás está Molala, para este lado de acá está Seila. Entonces, den cuenta que la quemazón, primero nos llegó de acá, de Seila, y estamos con el pendiente. Y después nos llegó por acá, por el Molala. Que es cuando nos llegaron un montón de cenizas aquí, y se quita la lumbre. Gracias a Dios pasó. Entonces, si nos volteamos para acá, acá está Canby, ¿ok? El, este, el condado de Clácamas. Entonces, por todo lado estábamos rodeados con la lumbre. Entonces, gracias a Dios, ahorita todo está tranquilo. Hoy en la mañana otra vez empezó la quemazón para este lado del Molala. Es cuando estaba otra vez el humo tan fuerte, pero ahorita ya está calmado. Entonces, estamos rodeados por todos lados, aquí donde yo vivo y mi hermana. Entonces, gracias a Dios ya está todo está calmado. Y por eso me estoy tomando michelitas. Pechochas, familia, pechochas y pechochas. Ya ahorita en la noche, ya no se siente tanto humo. Ya no hay cenizas. No más cositas que andan así como raras. Pienso que es lo mismo, pues, del humo que ahorita vea como basuritas de lo quemado. Pero ya el cielo está más limpio. De hecho, está muy frío. Ya empezó el frío aquí en Oregon, pechochas. Está frío. Me estoy tomando las chelitas y de verdad tenía un chingo de frío. Mucho frío. Ahorita ya me voy a meter. Pero, porque ahorita con el humo no está tan fuerte aquí. Pero tenemos que tener las ventanas muy cerradas. Y tengo frío. ¿Ok? Entonces, bueno. Eso quería decirles más que nada cómo estaba rodeada yo de todo lo que estaba pasando. Y, gracias a Dios, hasta el momento estamos bien. Miren. Aquí estoy en mis sillas. Que, de hecho, ya las limpié porque estaban llenas de montón de cenizas. Aquí estoy sentada con mis chelitas. Pechochas, pero ya me voy a meter pechochas y pechochas. Y, bueno, familia, pechochas y pechochas. Porque tengo frío. La neta. Miren. Tengo mi piel bien chinita. Ahorita ya está frío aquí. Y unos días más va a llover. Y, gracias a Dios, ya no va a haber pendiente de que esté quemazones. Entonces, ahorita por el momento está frío. Y nada más quería explicarles cómo estaba el clima aquí. Y, como es que yo estaba con el pendiente de un lado, el otro, por otro. Porque estoy en medio de todo lo que estaba pasando. Entonces, gracias a Dios, ahora estoy tranquila. Me estoy tomando unas chelitas. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, cuídense mucho. Y valoren lo poquito que tengan. Así sea muy humilde. Pero, valórenlo. Valoren todo lo que tengan a su alrededor. Aparte de sus hijos, sus padres, su familia. Su casita. Lo poquito que tengan. Así sea tan humilde. Valórenlo. Porque muchas personas perdieron tanto aquí en Noreo. Entonces, lo material no es nada. No es nada lo material. Entonces, mucha gente se preocupa por tener todo bonito. Pero no. Lo que importa es la vida. Ser felices. Tener su familia. Estar contentos. Entonces, les mando muchos besos y abrazos y bendiciones. Y hasta ahorita, me siento feliz. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y les mando muchos besos, mi familia. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú.